No soy la persona más aventurera del mundo, pero uno de mis mejores amigos sí lo es, o al menos lo era. Él me contó de lo que le pasó en una noche de brujas cuando tenía 14 o 15 años. Varios de sus amigos fueron a un hospital abandonado cerca de aquí, que por cierto, al parecer antes de ser hospital fue a un convento, un monasterio o algo así. Poco antes de ser cerrado, ya era un hospital psiquiátrico, según nos dijo su hermano mayor. El lugar es famoso por aquí, y por tener un aspecto tan macabro se cuentan muchas historias, y nunca faltan los muchachos que buscan entrar. El lugar está rodeado de árboles y lo que era el camino hacia la entrada ahora está lleno de hierbas. Evidentemente, ahí ya no hay ninguna luz. Tiene una vibra bastante pesada. En aquella ocasión, uno de los amigos más grandes llevaba una camioneta que pasaron por la hierba para ponerla justo en la entrada. Eran cinco, y los dos más grandes, incluido el que llevaba la camioneta, no se atrevieron a entrar, y dijeron que esperarían en la entrada. Los demás entraron, y comenzaron a revisar el lugar. No había nada fuera de lo normal, salvo algunas señas de vandalismo a lo largo de los años de abandono. Revisaron cuarto por cuarto la enorme construcción, cuando encontraron las escaleras hacia el segundo piso. No conocían a nadie que hubiera subido, mucho menos de noche, así que se armaron de valor y caminaron lentamente por las escaleras para ser los primeros. Arriba, ya no había grafiti, ni huellas de la presencia de personas en años. Lo que se veía en las paredes eran marcas como de rasguños, como si algún animal las hubiera utilizado para afilarse las garras. Habían revisado casi todo el segundo piso, cuando encontraron una escalera más. Y es extraño porque desde fuera, el lugar parece ser solo de dos pisos. Ni con las lámparas alcanzaban a ver qué había al final. Así que subieron por esta escalera, tan angosta que apenas podían subir uno a la vez. Al final había un pequeño pasillo con algunas puertas. La adrenalina, quizás, los hizo olvidarse del miedo, del peligro, y comenzaron a revisar puerta por puerta ese pasillo. La última puerta, sin embargo, estaba cerrada. Trataron de forzarla. Alguno de ellos mencionó la posibilidad de que hubiera algo de valor ahí, pero era la curiosidad lo que los obligaba a hacerlo. Mientras uno de ellos intentaba forzar la cerradura, mi amigo comenzó a iluminar alrededor. Las mismas marcas de rasguños estaban en todo el pasillo. Uno de ellos intentó ver por el hoyo de la cerradura. Todos intentaron ver hacia adentro. Pero todo estaba absolutamente oscuro. No se podía ver nada, nada hacia adentro. Mientras era el turno de intentar ver de mi amigo, otro de los chicos logró tirar una pequeña barra de acero que tapaba una rendija en la puerta a la altura de sus rodillas. Iluminó con su lámpara por ahí mientras mi amigo todavía estaba viendo por la cerradura, y alcanzó a ver una de las paredes. También estaba llena de esas marcas de garras. Algo le dijo que no debían estar ahí, y le recordó a sus amigos que ya era hora de bajar. Ellos aceptaron ya habiéndose dado por vencidos en su intención de abrir la puerta. Comenzaron a caminar por el angustísimo pasillo hacia las escaleras. Los otros dos chicos tomaron las lámparas y entraron primero. Mi amigo esperaba detrás de ellos en el pasillo, cuando un golpe se escuchó en la puerta a sus espaldas. Uno de los chicos desde las escaleras volteó e iluminó la cara de mi amigo, casi cegándolo. Luego él volteó, aún encandilado, para intentar ver qué había pasado con la puerta. En esa fracción de segundo, lo que pensó fue que ésta ya había cedido a sus patadas y a los intentos de forzarla, y que terminó por caer unos segundos después. En el pasillo totalmente oscuro, le pareció ver una figura enorme parada en la oscuridad. Sus amigos bajaban apurados dejándolo en medio de la oscuridad del pasillo y la de las escaleras. En ese momento escuchó unos pasos que desde la puerta caminaban hacia él. Pasos que parecían acercarse cada vez más rápido. Bajó por las escaleras de alguna forma sin tropezar, y luego solo pudo guiarse por la luz de las linternas de sus amigos que corrían por delante. Corrieron hacia la entrada donde los esperaban sus amigos y gritaron que arrancaran la camioneta. Mi amigo se lanzó a la parte de atrás justo cuando arrancaban. Uno de sus amigos asegura que alcanzó a ver que una enorme figura negra corría detrás de él justo antes de salir del edificio y lanzarse a la camioneta. Él cuenta la historia cada noche de brujas después de que le insistimos, pero no parece disfrutarlo en absoluto. Nunca regresaron al lugar.